Cuéntame que harás después que estrenes tu cuerpo Cuando muera tu traviesa curiosidad Cuando memorices todos sus recovecos Si decidas otra vez regresar Yo no estaré aquí en el mismo lugar Si no tienes más que un par de dedos de frente Y descubres que no se lava bien los dientes Si te quitas los pocos centavos que tienes Y luego te dejas solo tal como quieres Sé que volverás el día en que ya te haga trisas Sin almohadas para llorar Pero si te has decidido y no quieres más conmigo Nada ahora puede importar Porque sin ti el mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas Que siempre se abra gris Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas y me cambias Para estar brujas, pedazos de cuero Pero no vuelvas nunca más ¿Qué tal estaré aquí? Si te vas, si te vas, si te vas, ya no tienes que ir Si te vas, si te vas, ya no tienes que ir Los cuernos implorando una vez más Pero para ese entonces Ya estaré un millón de noches Lejos de esta enorme ciudad Lejos de ti El mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas, si me cambias Para estar brujas, pedazos de cuero No vuelvas nunca más Si te vas, si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas, ya no tienes que ir Si te vas, si te vas, ya no tienes que ir Para estar brujas, pedazos de cuero No vuelvas nunca más No vuelvas, no estaré aquí